Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo para este sábado 18 de agosto, participando en esta jornada de cosecha y embolsado en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Aprovechamos para recordarles el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp, es el 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y nuestro canal de Youtube Campo Directo TV Les recordamos que el próximo lunes a partir de la hora 10 en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, se realizará el habitual remate de consignaciones Córdoba con total normalidad Están todos invitados Si les parece, comenzamos nuestro programa presentando títulos y nuestros auspiciantes Todo listo para una nueva edición de la sexta reunión internacional de riego en el Intamanfredi Llega una nueva edición de la feria original John Deere en Sinzacate Te adelantamos de qué se trata Después de 9 años asignan Cuota Hilton para productores de Córdoba Llegan las jornadas de actualización para veterinarios Será el 21 de septiembre en Villa Yardino Te adelantamos las novedades Río Cuarto lanzó la expo más importante del interior del país Adelantos de las actividades previstas para fin de mes La maquinaria agrícola apuesta nuevamente a la recuperación del sector Las principales fábricas se dieron cita en Palermo 2018 Aprecide brilló con la sustentología en Córdoba Más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes del país Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Bolsa de Cereales de Córdoba trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Luego de nuestros auspiciantes comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado Les contamos que el próximo 22 y 23 de agosto la próxima semana se realizará en la estación experimental de INTA en Manfredi la sexta reunión internacional de riego organizada por técnicos de esta institución Estuvimos dialogando con el responsable y con el director interino de la estación experimental INTA Manfredi el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas A nivel de stands que es un aporte muy importante para el sector nos queda uno de los 45 stands así que estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido de las empresas realmente reconocen en Manfredi un lugar donde es referente en la temática por lo tanto un alto apoyo A nivel de inscriptos hará 20 días fundamentalmente por el aporte que recibimos de los ministerios nos permitió que la inscripción sea sin costo antes tenía costo y ahora es gratuita por lo tanto la cantidad de gente inscripta ya está cerca de las 200 si bien es gratuito tiene un cupo de 350 así que calculamos llegar a cubrirlo en breve por lo tanto también aprovecho tu medio para que los que quieran inscribirse recurran a la página de INTA y hay un link para hacerlo estamos trayendo dos disertantes de España que están a cargo de los tres proyectos más grandes de Europa de utilización de energías renovables en este caso solar para riego el otro tema fundamental es la utilización de aguas residuales que todavía en Argentina es muy incipiente y en Europa hace mucho que está entonces traemos un disertante de España que está trabajando en Holanda para que nos muestre su experiencia en la utilización de aguas residuales y la novedad de este reunión que siempre se caracterizó por resultados productivos en agricultura y ganadería es una carpa especial donde el INTA va a presentar todos sus trabajos en las economías regionales entonces tenemos cultivos especiales riego en trigo perdón en tomate cebolla alfalfa vid algodón garbanzo cultivos que no los habíamos presentado en los otros cinco eventos y ahora van a tener un lugar especial el riego debería empezar a utilizarse no en el cultivo extensivo sino en cultivos de mucho valor mucho mayor valor y bueno estos cultivos son primero que se adaptan a nuestro territorio y después tienen un valor mucho muy importante recordemos la fecha y el lugar y los horarios bueno 22 y 23 de agosto el 22 que comienza con las inscripciones vamos a alargar a partir de las 8 hasta las 17 horas y después el 23 de 8 y media a 17 1730 el lugar es la estación experimental de Intamanfred también en la provincia de Córdoba exactamente en Sinzacate en el norte se realizará este martes 21 de agosto la feria original John Deere en el concesionario Conci estuvimos dialogando con el gerente comercial de esta empresa realmente estamos orgullosos y agradecidos con John Deere por invitarnos nuevamente al participar en el congreso y bueno hoy jugamos de local así que más que agradecidos y contentos tenemos la feria original John Deere que es el 21 de agosto el martes a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía la feria prácticamente resume todo John Deere en un mismo lugar donde vamos a tener repuestos servicios productos que salieron en este año como lanzamiento los usados en condiciones para salir a cosechar o trabajar con el tractor así que es todo John Deere en un mismo lugar este año tenemos como novedoso el centro de operaciones en donde podemos unir todas las soluciones en una misma bueno aplicación y también tenemos bueno como podrán ver la estación meteorológica atrás mío y la fibra de botalón de carbono de las pulverizadoras en comparación a la fibra de al botalón de hierro donde generamos obviamente menor compactación y mejor y más eficiencia en la aplicación contanos Santiago físicamente cómo es la feria en qué lugar se hace cuánto tiempo dura y cómo es el sistema desde que llega el productor el cliente este año bueno siempre es de partir de un horario de la mañana nosotros este año a partir de las 9 de la mañana vamos a estar recibiendo va a ser en Sinzacate en nuestra sucursal de Sinzacate en la ruta 9 y a partir de ahí empieza obviamente el esquema es bueno en la parte de afuera toda la maquinaria expuesta tanto nuevos como usados y en el interior de la feria van a estar todas las soluciones y la parte de repuesto y servicio con el asesoramiento permanente de CONCI y de Yondir Argentina con gente que nos acompaña ¿Uno puede cerrar operaciones ahí? Se pueden cerrar operaciones tanto de maquinaria como de repuestos ¿Cuántas horas dura esto? ¿Y cómo es el desarrollo? A partir de las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde 2 de la tarde el desarrollo prácticamente arranca con charlas donde va a haber técnicos especializados de diferentes temas en este caso nosotros vamos a tener una charla asignada a lo que es solución de cosecha también va a haber asesoramientos financieros asesoramientos sobre los repuestos sobre el servicio que brinda CONCI va a haber empresas invitadas y finaliza obviamente con un show o con algún evento un sorteo siempre en esta feria son una oportunidad de negocio para el cliente y para nosotros sin lugar a duda son Yondir y CONCI tienen eventos puntuales y además de Agroactiva y Expagro que son eventos a nivel nacional la feria para Yondir y para el concesionario es un momento clave en donde se hacen buenos negocios nos vemos entonces allí y mucha suerte con estos preparativos y bueno y lo que resta de aprecio también muchas gracias Iván a dos y bueno los esperamos el martes 21 a las 9 de la mañana a continuación presentamos las cotizaciones de cereales carnes y dólar registradas en la última jornada el siguiente segmento es presentado por En agronegocios e inversiones marcamos el camino BLD valores que crecen En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores soja 7.830 pesos mayo 2019 268 dólares maíz 4.600 pesos agosto 2018 165 dólares trigo 6.500 pesos enero 2019 210 dólares sorgo 3.950 pesos girasol 8.705 pesos Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Bueno, mira con una excelente entrada nuevamente de 1.435 cabezas de las cuales 695 fueron para faena este ha estado algo más tranquilo que el lunes pasado el novillito digamos liviano anduvo dentro de los 44.20 hasta 46.90 el mediano de 43 a 45 y el novillo pesado estuvo dentro de los 40 a 42 43 pesos la vaquillona dentro de los 42 a 45 50 la vaca buena anduvo dentro de los 27 a 31 80 y la manufactura y la manufactura dentro de los 20 a 27 pesos muy bien el toro el toro anduvo el toro bueno entre los 32 a 36 37 pesos y la invernada y la invernada también ha tenido ha estado más tranquilo mucha hacienda bastante buena el ternero liviano anduvo dentro de los 42 a 48 pesos como máximo y el mediano de 42 también a 46 y el pesado anduvo dentro de los 39 a 42 43 pesos y el dólar cotizó esta semana a 29 pesos con 30 centavos para la compra 30 pesos con 30 centavos para la venta primer pausa en campo directo ya volvemos con estos temas después de 9 años asignan Cuota Hilton para productores de Córdoba llegan las jornadas de actualización para veterinarios será el 21 de septiembre en Villa Yardino te adelantamos las novedades Río Cuarto lanzó la expo más importante del interior del país adelantos de las actividades previstas para fin de mes la maquinaria agrícola apuesta nuevamente a la recuperación del sector las principales fábricas se dieron cita en Palermo 2018 Aprecide brilló con la sustentología en Córdoba más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes del país todo esto y mucho más aquí en Campo Directo cada instante es estar bien aquí y ahora Prevención Salud el bienestar se elige para más información contactate con tu productor asesor llama al 080010 888 0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com .ar CEFAR compromiso con el campo CEFAR somos PLA repuestos y servicios CEFAR Riego todo el respaldo en sistemas de riego en Cinsacate CEFAR PLA CEFAR Riego se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza Inta Manfredi bajo el lema uso eficiente del agua para riego el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la estación experimental Manfredi Córdoba por informes e inscripciones consulta en la web www.inta.gov.ar barra Manfredi o al 03572 15 528 701 ahora nueva oportunidad para financiar tus productos GEA Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos también a tasa 0 en dólares 48 meses con 6 de gracia GEA robustez que se siente Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos Buenos Aires Sistemas Pastoriles de Ciclo Completo Nutrición Magenética Jueves 30 de Agosto Establecimiento La Leopoldina a 5 kilómetros de Ruta Provincial 72 y Entrada a Copetonas Participa Servacinta Entrada Gratuita Cupos Limitados Informes e Inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090 En Herramientas para el Agro y Jardín Gustavo Clara Repuestos Motosierras Motoguadañas Cortadoras de Césped y Mini Tractores Paneles y Bombas Solares Todos los repuestos para todas las marcas Excelencia en Post Venta Enviamos a todo el país Representante en Córdoba de Oleomac Uxbarna y Ombú Gustavo Clara Repuestos En Cinzacate 03525-402-200 En Villa María y Zona Prarisi Maquinarias Representante Oficial Prava Máquinas Nuevas y Usadas Servicio Técnico y Repuestos Ruta 158 Y Autopista Córdoba-Rosario 0353-4014-084 El regreso más esperado del sector lácteo argentino Tour Lechero 2018 Vení a conocer los tambos más eficientes de la cuenca Villa María en Córdoba Un mismo recorrido en tres oportunidades 1, 15 y 29 de agosto Completa jornada de capacitación teórico práctica No te lo podés perder Inscribite llamando al 0353-461-3068 o escribinos a turlechero arroba todoagro.com.ar Comenzamos el segundo bloque de Campo Directo para este sábado 18 de agosto nos encontramos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias participando de esta jornada de cosecha y embolsado Desde aquí le vamos a contar una excelente noticia porque la provincia de Córdoba luego de nueve años va a exportar nuevamente carne vacuna a la comunidad europea dentro de la cuota Hilton 25 toneladas en el primer envío Para esto nos amplía este tema el periodista agropecuario Alejandro Royan Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina A 45 días del inicio de un nuevo ciclo comercial para la exportación del cupo europeo de cuota Hilton a Europa el Ministerio de Agroindustria distribuyó 28.500 toneladas que tanto frigoríficos como grupos de productores van a poder exportar entre el primero de julio de este año y el 30 de junio del año próximo Para Córdoba esta distribución ha tenido dos noticias importantes La primera es que el frigorífico Logros ubicado en Río Segundo obtuvo un 26% más de volumen que el año pasado de las 650 toneladas aproximadamente que se le había asignado en el ciclo anterior este año va a exportar 888 y el dato más saliente es que por primera vez en 10 años un grupo de productores todos ganaderos ubicados en el sur de Córdoba va a exportar 25 toneladas al mercado europeo ¿Esto qué significa? Que Córdoba vuelve a tener protagonismo en lo que es el mercado premium de carne a la Unión Europea Una década atrás Córdoba llegó a tener 5 frigoríficos exportando a la Unión Europea dentro de la cuota Hilton y también 4 grupos de productores uno en Río Cuarto uno en Balnearias otro en Jesús María y otro en Huín Carrenancó ¿Qué les va a permitir a este grupo de ganaderos poder exportar en forma directa a la Unión Europea? Seguir generándole valor agregado a la ganadería y poder obtener por esa hacienda un mayor precio que no solamente se va a ver redistribuida en la hacienda en pie sino también en el valor al gancho ya que hoy la exportación a la Unión Europea tiene el valor más alto que se pueda pagar hoy por la carne vacuna Les recordamos que el próximo 21, 22 y 23 de septiembre el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba realiza su mayor evento de capacitación Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre las 37 jornadas de actualización en Ciencias Veterinarias en la ciudad de Villa Yardino Este año las salas serán 7 y contarán con las disertaciones de especialistas en cada una de las siguientes áreas equinos grandes animales pequeños animales más una sala especializada en felinos fauna silvestre salud pública y estrenamos allí una sala dedicada a porcinos Los dejamos con el presidente de esta institución el doctor Diego Morini Yardino bueno esta es la 37 o sea 37 años que se vienen realizando y este año bueno todos los años vamos agregando siempre algo nuevo que es como decimos o sea a veces el mundo te exige otras cosas bueno nosotros vemos que los colegiados los matriculados exigen yo siempre decía antes Giardino se hacía con varias salas y cuando uno hablaba de grandes se decía sala grandes animales y si se hablaba de la vaca estaba fantástico porque la vaca es lo que más hay ¿no? pero con el tiempo fuimos descubriendo el año pasado esa sala de grandes animales que hoy es sala de quinos sala de rodeo lechero sala de rodeo cárnico bueno fue lo que hicimos el año pasado o sea en vez de hablar de la vaca solamente de tambo hablar de la vaca o sea te digo vaca por decirte por bovino en vez de hablar solamente del bovino lechero también empezamos como novedad a hablar del bovino cárnico y este año como como digamos como nuevo es que lanzamos la sala de porcinos o sea porque ya notamos que el año pasado hubo muchos que se nos acercaron y nos dedicamos a la industria porcinos y nos gustaría y bueno así que este año son siete salas en simultáneo las siete salas los tres días arrancamos el día 21 de septiembre el día de la primavera mismo formato de los años anteriores va a haber todos los estandes todos los expositores de laboratorios y empresas bueno se realiza en el club de luz y fuerza de Villa Yardino y bueno siete salas en simultáneo lo vamos a aumentar y lo vamos a superar o sea el año pasado marcamos un récord en total entre los participantes acompañantes y estandes había casi mil personas adentro del hotel y este año pensamos que vamos a estar en las 700 o 800 personas pero de profesionales únicamente es hablando así que obviamente después la parte indirecta es otro número que casi lo duplica muchas veces no nos damos cuenta que Yardino hoy está posicionada como la segunda jornada a nivel nacional entonces y que es o sea posicionada en cuanto a dimensión pero en cuanto a interacción social que es la parte que nosotros más buscamos Yardino es inigualable no tiene competencia y me animo a decirte que a nivel sudamericano no tiene competencia por eso lo he hecho que lo que vos decís o sea en el mismo hotel en donde están parando los congresistas están parando a la vez los disertantes y los sponsors entonces todo lo que no se pueda a lo mejor una duda que quedó planteada en el momento o por timidez no se hizo en el auditorio hay tres días para convivir con esa persona que está disertando se cruza en un pasillo se va a tomar un café se comparte un almuerzo se comparte una cena se comparten las fiestas entonces uno realmente los lazos sociales yo siempre digo que los lazos sociales son fundamentales y es más hay muchos veterinarios que a partir del jardín son reconocidos por la empresa y después tienen grandes beneficios como cursos de capacitación que se los costea la empresa o becas hacia el exterior pero porque recién se conocen ahí en jardín por eso digo que la faz social es la faz primordial en ese caso junto con la capacitación la nación suspendió por seis meses las bajas de las retenciones a la harina y aceite de soja a través de un decreto de necesidad y urgencia el gobierno nacional suspendió por seis meses la baja de 0,5 puntos porcentuales por mes en el valor de las retenciones a las exportaciones de la harina y el aceite de soja de esta manera ambos derivados de la oleaginosa seguirán tributando 23% y se mantendrá en 26% y con la recaudación mensual establecida al porto de soja de esta manera el año próximo tanto el grano como los derivados tributarán 23% el gobierno oficializó la eliminación del fondo solidario de la soja a través de un decreto publicado ayer en el boletín oficial el gobierno nacional eliminó el fondo federal solidario conocido como el fondo sojero creado en marzo de 2009 tenía como finalidad el reparto entre las provincias y los municipios del 30% de la recaudación generada por las retenciones a la soja y a sus subproductos el gobierno también oficializó hallar la suspensión de la rebaja a las retenciones a la harina y el aceite de soja por un plazo de 6 meses los invitamos a la segunda pausa en campo directo ya volvemos con estos temas río cuarto lanzó la expo más importante del interior del país adelantos de las actividades previstas para fin de mes la maquinaria agrícola apuesta nuevamente a la recuperación del sector las principales fábricas se dieron cita en palermo 2018 apreside brilló con la sustentología en córdoba más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes del país todo esto y mucho más aquí en campo directo ¿alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Acron Gran Max tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max velocidad seguridad y eficiencia en sus cosechas gane con Acron Gran Max Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades Nuevas y Usadas Port Pla Servicio Técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba En el corazón agrícola de nuestro país Planagro Pulverizadoras y Sembradoras Pla En el sudeste cordobés Repuestos Mecánica y Servicio de Post Venda Conozca nuestros usados seleccionados Planagro Es Pla en Marcos Juárez 03472 1562 2621 Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemani 50 años sembrando confianza En septiembre viví la expo más completa del interior 57 Expo Villa 2018 Para hacer buenos negocios maquinarias dinámicas a campo ganadería granja y emprendimientos Expo Villa 2018 una buena opción para disfrutar en familia Está todo dicho los esperamos a todos en Vía de Rosario la gran exposición los quiero mucho y me salen para todos Seguimos transitando nuestro programa Campo Directo para este sábado 18 de agosto tercer bloque y ahora nos vamos a Río Cuarto porque la sociedad rural de esta ciudad realizó el lanzamiento de su próxima Expo Rural está previsto para los últimos días del mes de agosto y primeros de septiembre estuvimos presentes y dialogamos con los funcionarios de esta institución y nos adelantan el programa de este gran evento La verdad que muy contentos por tener la posibilidad de otro año más mostrarlo a la ciudadanía de Río Cuarto el país y la región nuestro evento anual nuestro máximo evento que para nosotros es un orgullo armarlo y vos sabes del esfuerzo que hacemos de esta comisión y de esta institución para hacerlo creo que con una clara con un claro mensaje que dijiste sin escapar a la situación sin siendo claros me parece que con nosotros mismos con nuestro sector y con nuestros representados de que Argentina está transitando momentos turbulentos difíciles las coyunturas son difíciles pero me parece que en el global Argentina con el sector europecuario y no solo el sector europecuario tiene enormes posibilidades de poder transitar caminos de normalidad el sector demuestra que apuesta apuesta y apuesta por el país no se lleva el dinero no especula y me parece que apuesta contra viento y marea lo que sabemos hacer al estilo de vida que significa tener dignidad en el interior del interior producir en el interior generar riqueza generar movimiento económico y que el norte es que el país tiene que despegar y que no nos podemos permitir tener pobres tener gente en condición de indigencia es con el campo que vamos a salir adelante y no solo el campo me parece que esa es la expresión somos esto somos inversión somos innovación somos tecnología somos apuestas somos futuro y decimos acá estamos presentes acá venimos a aportarle al país y ese me parece que es el cambio paradigma que tenemos que tener y que demuestra por qué estamos con estas exposiciones abarrotadas que va a ser una constante en todo el país con cautela con dificultades pero apostando y ese es el mensaje que hay que dar la sociedad rural y las muestras son el fiel reflejo de lo que hace el hombre de campo se vuelve a apostar y gracias a ese pensamiento del productor agropecuario argentino es por lo que se hacen estas muestras en esa dinámica que nosotros estamos y que siempre pensamos como piensan los productores las empresas que proveen a los productores piensan de la misma manera vuelven a apostar a una vidriera que es la vidriera del centro del país que es esta 84ta exposición el hombre que no entiende nada de campo también es bueno que venga a nuestra rural a un paseo de más de 400 artesanos a un paseo de comidas en donde este año va a haber una selección de comidas a través de los food truck esta nueva yo diría onda que vienen con las comidas en los carros realmente muy bien armados y además juegos y entretenimiento divertido para chicos es para toda la familia por eso nosotros decimos que es una tranquera abierta al campo y a la ciudad recordemos fecha y horario de la muestra 29 de agosto al 2 de septiembre a partir de las 8 y media de la mañana todos los días hasta las 19 horas miércoles y jueves viernes, sábado y domingo hasta las 20 horas costo de la entrada 130 pesos la entrada general y después los jubilados sin cargo por supuesto presentando carnet de jubilados con todos los medios de pago atención que esto es importante todos los medios de pago y algunas entidades financieras van a estar haciendo promoción con la entrada de la rural bueno, la verdad que esta es mi casa yo me crié profesionalmente y como persona en la institución durante muchos años participé desde estudiante de los corrales como dirigente también y hoy me toca estar desde el otro lado y desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería siempre apoyando a las rurales de Córdoba que con todo el esfuerzo y como bien dijo el presidente de la sociedad de la rural de Río Cuarto esta es una de las muestras más importantes y además el campo abre sus puertas a la ciudad así que la verdad que muy contento y bueno y también haciendo referencia un poco a lo que dijo Javier Rotondo este diálogo permanente que mantenemos con la sociedad rural y con la mesa de enlace que lo cual es la forma de trabajar y nos nutre cada vez más a todos desde el Imperio del Sur Río Cuarto volvemos a Buenos Aires Palermo 2018 en los anteriores programas les habíamos adelantado esta gran muestra a nivel nacional continuamos con las entrevistas y lo que sucedió en Buenos Aires de hecho apuntando a un público diferente nos presentamos solamente con una línea de productos que es tractores vinimos específicamente con tractores el público de acá es muy ganadero entonces trajimos la línea de tractores solamente quisimos traer también mix pero bueno no teníamos espacio lamentablemente pero sí bueno es lo que tuvimos presupuestando acá porque es lo que utiliza el ganadero esto tenemos calidad y precio esa es la realidad tenemos la calidad de todos los tractores de punta y tenemos un muy buen precio que eso es lo que lo hace al tractor una muy buena opción y que la gente lo pide lo busca y realmente la gente ya tenemos clientes de 8 o 9 años usando el tractor ya viene a buscar un apache y eso realmente es una suerte gratificante y bueno la verdad que va creciendo todos los años tratamos de traer las últimas novedades que en esta oportunidad bueno tanto lo que es el modelo de la edición especial SIA Red Dot como lo que es motor delantero traemos los dos productos para que la gente pueda visualizar las últimas novedades sumado a todo lo que es el sistema integrado de aplicación que eso es mucha información que le damos a los clientes porque entendemos que es la la gran novedad de todo este mundo digital y aplicado a la maquinaria y que PLA está tratando de hacer un gran esfuerzo para difundir especialmente para digamos para fortalecer los tres grandes pilares que hoy hablamos que son la productividad y sustentabilidad como un punto fuerte para el control de costos del operador y de la persona el dueño de la máquina el cuidado del medio ambiente y el tercer pilar la capacitación de las personas que van arriba que con esta información que van recibiendo es una capacitación permanente porque en definitiva se van empoderando de información para la toma de decisiones José, participaron nuevamente de los premios CITA Sí, sí, sí bueno ya es un clásico para nosotros todos los años formamos un equipo de trabajo que trata de aportar que somos las mismas personas que estamos en distintas áreas de la empresa siempre presentamos unos 6, 7 proyectos por año este año fuimos galardonados con el CITA de plata en el sistema integrado de aplicación y también hemos tenido dos menciones especiales en Sembradora con lo cual siempre es lindo llevarse un reconocimiento especialmente para el trabajo de la gente tanto de ingeniería de compra de producción de postventa de marketing que trabaja para que después eso que empieza siendo un concepto de proyecto termine siendo una aplicación real que tenga un impacto comercial nosotros decimos que esta muestra es para nosotros la vidriera argentina en lo que es la maquinaria agrícola donde no todos tienen la oportunidad de tener un lugar y bueno acá estamos siempre con todos nuestros productos con todas las promociones estamos acá presentes para hacernos presentes a nuestros usuarios clientes y bueno y amigos también contale a la gente que está viendo las imágenes cuáles son los productos que los caracteriza a ustedes que los ha hecho reconocidos en el mercado y los otros accesorios que han traído a la muestra bueno nosotros nos conocen principalmente por la clásica carne perro que es la motocortadora la Roll Natch 001 bueno nosotros hace ya dos años que estamos incursionando como decís vos Iván en lo que es los tractores de mediana y de baja potencia separando dentro de la línea de tractores en dos segmentos en un segmento compacto que es bien apuntado a las economías regionales a los cultivos fruto y hortícolas a los viñedos para trabajar abajo en las camas de pollo en los criaderos de pollo avícolas y después en otra línea que es la línea de buen porte que es que tenemos 25 o 50 caballos que te permiten son muy multipropósitos son tractores que te permiten accionar hacer tareas rutinarias exigentes de municipios de comunas de empresas de mantenimiento de espacios verdes dentro de empresas la verdad son productos que vienen a cubrir un segmento que hasta hace unos años estaba descuidado porque cada vez las grandes empresas las grandes marcas apostan más por mayor potencia a nosotros lo que más satisfacción nos da es que llegue un cliente diciendo que tiene mira tengo esta máquina hace 30 años y eso realmente me enorgullece mucho y me reconforta y cuando quieren adquirir un nuevo equipo para respaldar y lo siguen teniendo es decir tienen un equipo que fue operado durante 30 años y ahora quieren comprar una quinta nueva quieren tener una carne perro nueva nosotros tenemos una red de concesionarios que está muy bien instalada una red de concesionarios que ofrece producto que ofrece postventa que ofrece servicio asesoramiento que bueno está coordinado desde fábrica directo en Córdoba y también tenemos un punto estratégico acá en Pilar es una sucursal con showroom que inauguramos a principio de este año un showroom de 300 metros donde exhibimos todos nuestros productos y desde aquí tratamos de administrar los concesionarios dentro de Buenos Aires estamos instalados en Uruguay con nuestra fábrica en Colonia del Sacramento donde hacemos ensamble y distribución en el mercado uruguayo y también enviamos parte de la producción para Paraguay y Brasil tenemos muy buen acceso desde nuestra sucursal de Uruguay presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas entre los días 5 y 6 de septiembre se realizará en el INTA Marco Juárez el segundo congreso nacional de fitosanitarios el temario incluye fitosanitarios y salud legislación buenas prácticas agrícolas y también dinámicas a campo entre el 22 y 24 de agosto se realizará en Villa María el vigésimo séptimo congreso marcosur y latinoamericano de aviación agrícola participarán aeroaplicadores de Argentina Uruguay Brasil Chile Bolivia Estados Unidos Paraguay y Canadá en el marco del ciclo de capacitación que lleva adelante la firma de Río Torciro se llevó a cabo días atrás la primera capacitación teórico práctica para agentes de ventas de Ascanelli S.A. el objetivo es dotar a la fuerza de venta de herramientas técnicas con los últimos avances en materia de siembra cosecha y pos cosecha de granos como así también el tratamiento para mezcla y suministro de forrajes conservados en los próximos días se complementarán progresivamente estos encuentros de capacitación con la red de concesionarios de todo el país Ascanelli la fuerza de la innovación nos vamos a una breve pausa ya volvemos con estos temas Aprecide brilló con la sustentología en Córdoba más de 5.000 asistentes convirtieron a este congreso como uno de los más convocantes del país todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Sembradoras Ascanelli Magnum RS4000 Barra de Fertilización Lateral Independiente Cuerpo de Siembra Libre de Engrase Ascanelli La Fuerza de la Innovación Prepárate para superar tus expectativas Piersanti Plataformas Imperdible Extendemos beneficios Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona Te invitamos a vivir el campo del 29 de agosto al 2 de septiembre en la rural de Río Cuarto la exposición más grande del interior del país Invita Avanzar Es lo que queremos Para entonces hacerlo Nada nos detiene Ni aún lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 PLA Supera tus expectativas Del 7 al 9 de septiembre el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única Muestra de maquinarias remate de grandes campeones sector granja para los más chicos feria de sabores y mucho mucho más Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María PLA Supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Se acerca la sexta reunión internacional de riego que organiza Intamanfredi Bajo el lema Uso Eficiente del Agua para Riego el evento se realizará los días 22 y 23 de agosto en la Estación Experimental Manfredi Córdoba Por informes e inscripciones consultá en la web www.inta.gov.ar barra Manfredi o al 035 72 15 528 701 En septiembre viví la expo más completa del interior 57ª Expo Villa 2018 para hacer buenos negocios maquinarias dinámicas a campo ganadería granja y emprendimientos Expo Villa 2018 una buena opción para disfrutar en familia Está todo dicho los esperamos a todos en Vía de Rosario la gran exposición los quiero mucho y más grande para todos Cuarto y último bloque de campo directo hoy desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias participando de esta excelente jornada de cosecha y embolsado de maíz Nos venimos a la ciudad de Córdoba porque tenemos el orgullo de presentarles a continuación el informe y la participación de nuestro equipo de producción en Aprecid 2018 que se realiza nuevamente en la provincia de Córdoba Estuvimos allí presentes Este es el informe Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre Todos Nosotros también estamos contentos en lo personal te imaginarás que mucho más al ser local y al haber peleado porque yo estaba convencido de que Córdoba era una buena plaza y es una buena plaza como te dije en algún momento cuando nosotros votamos la itinerancia del Congreso lo que apuntábamos era poder tener presencia y que la gente nos conociera en lugares donde no nos conoce es cierto acá hay mucha gente que iba a Rosario y que acá no vino pero lo cierto es que acá hay mucha gente que a Rosario no iba y la prueba está en la cantidad de encuestas que haces o caras que te conoces que no las ves normalmente en los congresos de Aprecid y que acá están el número de asistentes es superior al que nosotros esperábamos el apoyo de las empresas verás que también la parte comercial es muy buena o sea que está claro que Córdoba es una buena plaza para todo lo que es tecnología tanto sea de agricultura de actes o de ganadería como es el contenido que le dimos a este congreso yo obviamente que como cordobés voy a tratar de que repitamos Córdoba no lo veo mal con que repitamos un segundo año pero es mi humilde opinión no estoy diciendo el nombre de nadie ni dando primicias es simplemente lo que me gustaría nosotros hace tres años que estamos trabajando para que sea Córdoba la sede y al cuarto año recién podemos venir o sea como que que bueno veremos que podemos hacer si tenemos oportunidad de mejora en lo que nos pasó o nos faltó acá y en base a eso trabajaremos ahora mañana por ejemplo tenemos todo el día de mañana es el Covadis que Covadis justamente lo que trata es la interacción con la comunidad no agro porque estamos todos insertos en la misma y es el mismo barco y todos tenemos que tirar para el mismo lado y nosotros como Argentina voy a tomar una frase que no es mía pero que la escuché ayer y que me gustó mucho como que nosotros hacer un país federal somos una flota y la velocidad de la flota no la da la nave más ligera sino la más lenta entonces en ese sentido si queremos seguir todos juntos tenemos que ir nivelando y si nosotros hoy por hoy somos los que apostamos invertimos e innovamos bueno obviamente que necesitamos que nos acompañen por atrás porque no nos podemos despegar solos estamos insertos en un país federal donde la problemática es muy grande muy diversa pero que el objetivo en el fondo es todos vivir más tranquilos mejor y sin contaminar y haciendo sustentable la actividad o sea que eso es el objetivo que todos tenemos podemos sentir en los caminos para llegar pero acá lo que se ve es buena onda y diálogo acá no hay el famoso confrontación que siempre tenemos entre lo blanco y negro lo verde y celeste de estos días o River Boca acá hay diálogo y eso construye sustentología sustentología hace referencia a la sustentabilidad pero abordada desde el punto de vista de la ciencia y del conocimiento con base técnica así que bueno el conocimiento científico es lo que nos hace encontrar acuerdos y consensos porque ese conocimiento se genera a partir de evidencia y bueno y sustentología hace referencia precisamente a eso o sea la búsqueda de sustentabilidad a partir del conocimiento científico del conocimiento técnico y obviamente después eso se hace extensivo al marco legal vigente y aplicable que es lo que le da el marco institucional nosotros siempre decimos que la realidad es compleja y el abordaje de la realidad debe hacerse de una manera compleja no hay otra manera de hacerlo tenemos toda esta complejidad de golpe hay personas que por desconocimiento muchas veces prejuzgan cómo se hacen las actividades en el agro y cuando te pones a hablar con estas personas rápidamente te das cuenta que por ahí no conocen cómo se trabaja en el campo entonces sí hemos visto en algunos casos lamentablemente ¿no? personas o operarios o productores que han hecho las cosas de una manera indebida y bueno en ese caso tienen que funcionar los sistemas de fiscalización y todo el peso de la ley porque es lo que corresponde ahora lo que nosotros necesitamos por eso te hablaba un poquito del marco legal recién antes cuando hablábamos de sustentología que está todo el conocimiento técnico científico disponible y que existe y que nos da garantías de cómo se puede realizar la producción de una manera sustentable y después está el marco legal que el marco legal le da institucionalidad a toda esa manera de trabajar en la medida que no se cumpla el marco legal bueno ahí tiene que aparecer la fiscalización y las sanciones correspondientes lo que nosotros decimos es que muchas veces se hace un prejuzgamiento de cuando las cosas se realizan de una manera correcta y sin embargo por desconocimiento bueno hay mensajes de miedo de temor o de de alguna manera de escepticismo acerca de lo que está pasando y cómo se está trabajando en el campo nosotros para de alguna manera para remediar un poco esta cuestión tenemos un programa que se llama PRECID Certificaciones y en ese programa bueno hay una norma que impulsa PRECID que se llama Agricultura Sustentable Certificada pero hay otras normas también como la 14-130 de Iram o Municipio Verde que es otra norma que está orientada a toda la problemática de las publicaciones periurbanas y estas cuestiones o también Paisaje Productivo Protegido que es una norma que está impulsada por ProYungas y que viene como un complemento perfecto porque la norma de Agricultura Sustentable Certificada alcanza hasta el predio y esta es una mirada de paisaje entonces quiero decir con todas estas normas complementarias y que están auditadas por entes externos es decir están auditadas por tercera parte no auditamos nosotros hay garantías de que eso se está realizando bien tenerlos aquí en Córdoba de vuelta era un objetivo que hacía tiempo que veníamos planteando y ofreciendo a Presid y que lo hayan este año concretado realmente para nosotros como provincia y para la región también una gran oportunidad porque genera un dinamismo y un acercamiento hacia productores instituciones del sector que muchas veces también por la distancia no pueden participar y que hoy se les abre la puerta a un conocimiento realmente extremadamente avanzado que hay en la materia de la agricultura de precisión con los distintos cultivos no solo soja no solo maíz sino otras actividades que se vienen y todo lo asociado que es el manejo del suelo la fertilidad el manejo del agua las cuestiones de las buenas prácticas agrícolas que empiezan a aparecer también como políticas de Estado que apoyamos al sector toda la cuestión de ACTEC que se abre en este nuevo congreso se suma en el nuevo espacio que también ahí con la bolsa cereal de Córdoba también venimos participando y apoyando entendemos que para todos es una buena oportunidad de actualizarnos de aprender y de interactuar este es un espacio en donde la ciencia y la tecnología se transforma en acción y entonces ahí es donde vemos esto que realmente y a mí como ministro de ciencia y como ingeniero agrónomo también docente en la materia es también una buena oportunidad para seguir aprendiendo auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la provincia de Córdoba Entre Todos Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa Campo Directo para este sábado 18 de agosto queremos agradecer a todos ustedes por vuestra compañía nos encontramos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba participando de esta excelente jornada de cosecha y embolsado de maíz junto a estudiantes y productores en los sucesivos programas y micros de Campo Directo estaremos mostrándoles todas las imágenes y las notas las entrevistas que hemos realizado en este importante evento les recordamos el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46 nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv estamos en las redes sociales Facebook en Twitter y ahora en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV nos encontramos con ustedes nuevamente el próximo lunes a partir de las 6 y 40 bien temprano en nuestro micro diario la mañana de Campo Directo que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!